Hola, ¿qué tal a todos mis amigos emprendedores y a todos los seguidores de las redes sociales? Quiero compartirles una noticia muy importante porque sé que les encantará. Ahora puedes encontrar tus jugos HUB en tiendas WOM y puedes pedirlos como la carrota, la colorada y el hierberito. Además, estás consumiendo un jugo bajo en conservantes, sin calorías, sin octógonos y con unas deliciosas frutas seleccionadas. Porque si sabe a natural, sabe a HUB. Y recuerda reutilizar tu envase. Este verano 2020, ponte en modo HUB y así estarás cuidando nuestro planeta.